El balotaje es pasión y la urna es tuya. ¿Qué país vas a elegir? Balotaje y voz. Acá lo que está en discusión es qué tipo de cambio es lo que queremos. ¿Queremos un cambio que incluya a los trabajadores, a los más pobres, a la clase media? ¿O queremos un cambio que solo beneficie a unos pocos? ¿El cambio que propone Macri cuál es? ¿Cómo sacar los subsidios? Balotaje y andar rasqueteando el monedero. La mayor parte de los subsidios que tienen que ver con los servicios, hablamos del gas, por ejemplo, o de la electricidad, afectarían a toda la clase media, que es la mayor parte de la gente, no solo la gente que gana el salario mínimo. Pero hay una parte de la clase media que estamos pagando tarifas de luz, tarifas de gas, que son irrisorias. No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte. ¿Qué pasa es que gana la clase media? Balotaje, equipos y tu bolsillo. ¿En qué podría desquiciarse un poco Macri o desbocarse, como decimos, en el campo cuando se... A mí el equipo económico de Macri no me gusta para nada. ¡Cuánta ansiedad! ¡No veo la hora de poner mi voto en la urna! ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! Ya falta menos de un mes para el día del apasionante balotaje y en la discusión del país que vamos a elegir, está volviendo el... Flor de miedito. Si me da miedo lo que viene, me da miedo lo que viene. Pero no tengo la última palabra. Me da miedo Macri. Me da miedo volver a políticas que ya sabemos que nos han hecho mucho daño. Miedo a lo que pueda venir, políticas que nos han hecho mucho daño. Quizás Florencia Peña lo dice pensando en historias de vida como las que vas a escuchar a continuación. Estamos en comunicación con una oyente muy participativa, con Nine Gray. ¿Cómo estás, Nine? Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Y más o menos, fue una semana jodida, ¿viste? Yo voté del caño, de hecho. ¿Vos votaste del caño? Y no voy a votar en blanco. A ver, contanos. Yo quiero contarles la historia de mi cuñado, es mi hermano de la vida. No, la cuento yo porque mi hermana está muy triste, no para de llorar. Y bueno, este chico nació en Misiones, de una familia muy, muy, muy pobre. Él creció vendiendo de chiquito botellas y cassettes grabados en la calle que no tenían para comer. Comían en comedores. A los 16 tuvo que dejar el secundario porque tuvo que salir a laburar, porque no alcanzaba. Y de ahí empezó a trabajar en camiones frigoríficos como ayudante. Cuando empezó la recuperación, por el 2004 más o menos, una de esas empresas que él trabajaba como ayudante de camiones, lo llamaron para que trabaje directamente en la empresa, pero en negro. Cuando empezó la negociación paritaria, lo pusieron en negro y empezó a tener un aumento mes a mes. Lo pusieron en blanco. Después de eso conoció a mi hermana y ellos se mantienen con su trabajo con un chico que no pudo tener el secundario. Pero se esfuerza tanto y trabaja en una empresa que hoy en día está en Precios Cuidados, que desde que apareció el plan Precios Cuidados, de tener 5 empleados en la planta de Buenos Aires, tiene 15. Y hoy en día está supervisando. Y hoy lo que les pasa es, se terminan Precios Cuidados y yo no sé si a mí no me dicen. O sea, en los 90 no podíamos pelear nada. O sea, lo único que podemos hacer es buscar el mango para comer. Si me da miedo lo que viene, me da miedo lo que viene. Pero no tengo la última palabra. Me da miedo volver a políticas que ya sabemos que nos han hecho mucho daño. Bien, se entiende que hay dos países posibles y dos candidatos que te inspiran sensaciones bien distintas. Tampoco es lo importante de quién depende la empresa. Lo importante es que la empresa funcione. Esto es lo que yo también aprendí. Yo dije, ¿qué importa? Si es estatal o privada. Lo importante es que la gente viaje bien. Porque le voy a exigir lo mismo a una empresa privada que a la empresa pública. Este es el desafío, ¿no? Este es el desafío, ¿no? No creen las empresas que el Estado puede ser fiel. No creen. No creen. No está... Ahora, pues, sé, porque en campaña, ¿viste? Se dice la revolución de la alegría y todas estas cosas y la felicidad. Pero, bueno, yo creo la mayoría de la gente que va a ir a lo seguro. Hablando de cosas que se dicen en campaña, algunos analistas y Sergio Massa, entre otros, estuvieron advirtiendo sobre lo que se dice y lo que se... Es Conde. Debe ser fácil, con estas palabras, llegar a la pobreza cero, según el punto de vista y el entusiasmo que se manifiesta en ese lugar donde Macri acaba de entregar su discurso. Yo creo que es un discurso efectivo y eficiente desde lo comunicacional, que es muy hipócrita, que esconde las verdades intenciones de Mauricio Macri y de sus economistas y su plan de gobierno. A mí el equipo económico de Macri no me gusta para nada. Me parece un equipo... ¿Quién es el equipo económico de Macri? Todo lo que vi hasta ahora, Melconian. Hace 10 años que lo conozco y hace 10 años que describe catástrofes. Todos los meses en los informes me escribía que la Argentina hace un día, hace 10 años. ¿Qué decía Melconian en 2009? Cuando estábamos en esa crisis internacional decía Puede ser que en 2010 crezcamos al 3% como máximo, porque las condiciones internacionales nos favorecerán. Pero a la hora de mirar el mediano plazo soy pesimista. El modelo está agotado. Todos los meses en los informes me escribía que la Argentina hace un día... Crecimos al 10% en 2010 y 2011. Se ha puesto de moda que no comparto, que la economía está bien y que el tema es la política. No comparto en absoluto. Todos los días crea una mina nueva, una bomba de tiempo nuevo para el que viene. Nosotros teníamos una proyección de un año crítico, crítico. Yo siempre he tenido un espíritu crítico en general y este año en particular, tu colega Bonelli lo calificó el plan bomba y demás. O sea, había un desajuste adicional. Hemos guardado todos los informes de Carlos donde hablaba de herencia, mérito y suerte, que eran sus tres títulos, y decía pero esto se destruye. ¿Es muy difícil saber a quién vas a votar? No, no es difícil, pero saber a quién voy a votar... Por supuesto que estoy en duda con mucha gente también, ¿no? Yo soy peronista. A un peronista le cuesta muchísimo votar a Macri. Yo no veo todos los males en Scioli ahora. Esto de que Macri ahora es el gran demócrata y Scioli la puente de todos los malos. Eso es exitismo. Ok, siguiendo con esas cosas que se dicen de una manera pero después resulta que son de otra, escuchemos lo que decía hoy la candidata a vice por la alianza Cambimos, Gabriela Michetti. Mucha gente que representa la diversidad sexual en este país considera que en caso de asumir Mauricio y vos al poder, van a hacer lo posible, se van a ensañar para hacérselas pasar mal. Muy importante que la gente sepa que no hay, pero ninguna, pero ninguna posibilidad de que haya alguna cosa mala o de persecución. Nada, al contrario. Voy a aclarar algo. Si hay alguna apertura, si hay algún respeto a la diversidad, es en el pro. Gabriela era y es amiga de Bergoglio, no hablo de Francisco, de Bergoglio. Y esa amistad en algún momento tuvo un problema porque probancó el matrimonio igualitario. Sí, tal cual, tal cual. Que nos disculpe el señor Doman, pero un material de archivo reciente lo contradice a usted y a su invitada. Creo que la unión civil y tal vez una mejora, obviamente, en la figura de la unión civil, es lo más adecuado para tratar este tema y no la equiparación de la pareja homosexual a la pareja heterosexual, porque creo que son cosas distintas. Que proban colma de un matrimonio igualitario. Sí, tal cual, tal cual. Porque creo que son cosas distintas. Michetti votó en contra de todo, el patrimonio igualitario en contra. Cosas que se esconden, miedo al ajuste y a otras cosas que nos dejaron forfada y preocupación por el trabajo. Mientras se discute sobre qué país elegir, en el ambiente flora cierta... Intolerancia. Si me da miedo lo que viene, me da miedo lo que viene. Pero no solamente lo digo por mí, lo digo por mucha gente que veo que hoy está siendo como vapuleada por su pensamiento político. Esa cosa que se puso de moda de echarnos del país... Parece que hay como venganza, sentís que hay de un lado... Como revanchismo. Ah, ahora van a ver... Ahora no van a poder trabajar más. ¿Cuál es eso? En situación en deble, no quiero pearme con... Yo en situación en deble. Sí, me cayó el padrino, así que no quiero pearte. Yo en situación en deble. Sí, se te murió el padrino, no quiero pearte. Es un momento muy especial. Mi padrino, mi padrino Pichín, se murió Pichín, se murió hace mucho, o sea... Bueno, está bien, no quiero pearte. Sí, Marconi, Marconi, no vengas a golpear. Bueno, vos tenés que pensar en quién haces esa política, en quién haces candidatura, a quién apoyas ahora. Se le cayó el caballo, se va a hacerlo. Pasan estas cosas. ¿No? Yo te voy a decir que lo bueno es tener convicciones, hacer las cosas por convicciones y no por interés. Estaba mirando duro de domar y vi lo que pasó con Titi Fernández. Titi Fernández, si una persona es buena y no ha hecho mal a nadie, ver cómo un señor que no sé ni quién es, con una soberbia, diciéndole, claro, estás mal, se murió tu padrino, estás mal, como gastando un tipo. Estás debilitado. Es un señor grande, es un periodista, está en un medio. Estamos en los medios, tenemos que apaciguar esta situación. Venga quien venga, es parte de nuestro trabajo no encender la llama y tirar kerosene. No podés hacer eso en un medio. Parecía de verdad, un hostigamiento a Titi. ¡Durísimo!